Aquí tenemos a dos piquers. ¿Es como piquers? ¿Falta concha? Es mi tía. No ha podido venir concha, pero tenemos a José y a Fabián. Buenas tardes a los dos. Gracias, Kike. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias a los dos por estar aquí. Este momento es como si ya lo hubiera vivido. Puede ser, puede ser. Son sueños. Lo he soñado. Bueno, que estábamos comentando, que fuera de cámara, que las cosas se cumplen y que tú eres un ejemplo de conseguirlo, pero no porque lo sueñas, como yo este momento que parece que lo he vivido. No, es que los sueños se cumplen, pero si trabajas y tienes constancia, de las pruebas nos remitimos. Esto es evidente. Sin ninguna duda. Y tú que no paras, que no para ninguno de tu familia, y ahora hablaremos también con tu hijo, nos traes un libro nuevo, Sistema SIC de Ventas, que lo tenemos ahí. Sí, el Sistema SIC de Ventas. Es un libro nuevo que cuenta un poco la experiencia de 11 emprendedores, de 11 amigos, de 11 alumnos, que después se convierten en amigos y decidimos escribir un poco este tipo de que estás comentando tú, es decir, por cómo se consiguen las cosas en la vida. Y ahí tenemos desde Raquel, que es una peluquera, que ha conseguido sus objetivos, cómo ha montado empresas, desde Yolanda, que es una coax, desde Iñaki, desde Julián Alcántara, en fin, no quiero nombrar más porque si no se me puede olvidar a alguien, pero los tengo aquí todos. Tenemos Juan Doncel, que también es un chaval que habla de todo el tema de Tranta, Zolia Galván, que es una chica que tiene inmobiliaria, Iván, que también tiene negocios de la luz, Víctor y Piña, que es un mexicano, que también vende temas de seguros, Rogelio y, en fin, tenemos aquí a Rubén Min, que también es un informático. Experiencias. Un grupo de 11 amigos, experiencias de emprendedores, de cómo conseguir las cosas en la vida, ¿no? Porque todos tienen éxito en sus campos. Emprendedores puede ser cualquiera, claro, puede ser uno que tiene una peluquería, como has dicho de esa chica. Exactamente. O un emprendedor que tenga una empresa. Hablábamos hace un momento que no todo se queda en los estudios académicos, que son muy importantes. Luego uno tiene unos objetivos y puede enfocar su vida, si quiere, con muchas ganas. Hay que seguir estudiando, pero dentro de tu expertise o de tu zona de área o tu área de donde tú puedes realmente aprender. Hacerte un experto, ¿no? Exacto. Correcto. Y en este libro que vamos a aprender, el SIC, ¿qué significa? SIC significa Sistema Infalible de Cierres. Significa tener un sistema donde tú puedes realmente ir evolucionando en tu vida cerrando tratos, cerrando pedidos, cerrando cosas, porque lo que está abierto no se cierran los ciclos. Entonces, si vas cerrando ciclos, vas consiguiendo cosas, objetivos. ¿Ya está en el mercado? Sí, ya lo podéis conseguir en Amazon. Tenemos ahora un tiempo que creo que tenemos este mes gratuito. Lo puedes bajar desde Amazon gratis. Es una forma de colaborar con la gente y con lo que está sucediendo ahora y próximamente se cobrará, lógicamente. Bueno, contento de que vuelvas a sacar un nuevo libro. Y hoy vienes acompañado también de Fabián. De Fabián, que no para. Fabián, que está hecho también un monstruo, ¿no? Fabián, ¿con qué estás ahora? Cuéntanos. Vuelves a seguir con lo tuyo y tenemos que darle un poquito de potencia a ese libro que tienes en las manos. Así es. Cuéntanos un poco. A ver, pues este libro está escrito un poquito para esos niños que están un poco distraídos, que no saben qué hacer. Pues mostrarles ya, como has dicho tú, esa constancia para conseguir las cosas. Pues estar siempre en constante crecimiento, nunca parar. En el momento que bajéis, pues… Fabián es un ejemplo, pero no deja de ser. Como vemos aquí en pantalla, mamá, quiero una mentalidad de éxito, pero no es muy fácil. Como lo comentamos la última vez que estuviste también aquí, no es nada fácil decir… Bueno, soy un chaval joven, 16 años, ¿no? Son los que te… Sí, 17 ahora. 17. Y prefiero estar jugando porque… O sea, no es fácil encontrar la mentalidad que tú tienes en la gente joven, ¿eh? No sé si te los estás encontrando tú también. No, al final la mente ya te la tienes que crear. Claro, tiene mucha culpa donde te reflejas, ¿no? Entiendo, en tus padres, que lo hablábamos la última vez también. Importantísimo. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿También en Amazon? En Amazon, sí. O sea, que tú has dicho, mi padre saca el libro, yo voy para adelante también con esto. ¿Dedicado a qué edades, más o menos? Entre 6 y 17 años, niños. ¿Y qué te dice la gente que ya lo está consumiendo el libro? Los niños pues lo leen, pero los cambios reales los ven los padres en los niños. Ven, por ejemplo, un niño que antes ni se hacía la mochila para ir al colegio, le daba igual, no se mostraba interés en hacer los deberes y todo eso, pues todo eso ha empezado a mejorarlo. Ya cada día se levanta pues 30 minutos antes, se hace la mochila, se pone más disciplinado en la hora del colegio y cuando llega lo hace antes, todo eso. La disciplina, José, es fundamental, ¿no? Para conseguir, como tontos empresarios que están ahí en este libro, ¿qué te cuentan ellos? Yo de la disciplina la cambio por una palabra más sencilla, porque disciplina la gente, ay, disciplina, ay, constancia, ay, qué serio, maestría. Muy bien. Maestría, ser maestro en algo que te gusta, entonces tienes que dedicarle tiempo, energía, pasión, ganas e ilusión. Cualquier ámbito, ¿no? Exacto. Quiero ser el mejor pastelero, pues échale horas a hacer pasteles. Tienes que ser un maestro en esto y echarle horas, 10.000 horas, hay un libro que habla de eso, 10.000 horas para ser un maestro en algo y a partir de ahí ser ya el número uno en tu sector. Claro, ser la mejor versión de ti también. Sí, la mejor versión de ti. Porque dicen, es que yo quiero ser el mejor. Bueno, ser la mejor versión de ti que a partir de ahí sacarás mucho rendimiento. Exacto. Las experiencias de esta gente, ¿cómo han sido? ¿Qué vamos a encontrarnos en el libro? Cada uno en su camino, cada uno en su sector. Hay gente de, como te he dicho, peluquería, multinivel, seguros, informáticos. Todos te cuentan un poco que la trayectoria, muchas veces nos pensamos, ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he tenido este fracaso? Pues la mayoría, todos, no se escapa nadie, hemos tenido como un pico de sierra. Entonces, ¿cómo afrontar esa subida y esas bajadas? Porque, como dice el libro, hay que vivir las experiencias como un actor, o ahora que viene Magic Mazo a estar dentro de un ratito, tú te puedes subir a un escenario y dices, esta actuación, como se dice vulgarmente, y que la gente me perdone, me he pegado una hostia. Te dice, bueno, pues de eso tienes que aprender también, porque la gente, los emprendedores, los emprendedores como tú, los emprendedores como Fabián, que está aquí, lo que han hecho realmente es mejorar, mejorar, mejorar de cosas que no siempre han ido bien. Porque a ti no te ha ido siempre bien, José, tú has aprendido. Toda la vida, y sigo aprendiendo, la verdad, porque hay cosas que las haces de forma diferente y dices, ¿por qué lo pienso así? Y ahí radica la fuerza, en el pensamiento de cómo haces las cosas. Y sigues aprendiendo continuamente, porque para mí, la evolución y el éxito y la felicidad está ahí, en el crecimiento constante. ¿Puede ser que estés más joven que cuando te conocí? Cada día, tío. ¿Qué estás haciendo? No te lo puedo contar. Vale, bueno, cuéntame lo que somos amigos. Oye, tú sabes que aquí tienes la experiencia de que no todo van a ser rosas en el camino, que te vas a encontrar también… ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Mis objetivos, pues, hacer que este libro llegue a muchos más niños porque lo necesiten y poder ayudarles a muchas más personas. Mi objetivo así más grande es andar en una conferencia delante de 5.000 personas. Has dado ya conferencias, ¿no? Me dijiste, ¿no? ¿Número, más o menos? Entre 100, 60, 100. ¿Y te sentías cómodo? Me sentía genial. Qué bueno, ¿eh? Sí, que no te ríes porque te lo he contado, claro. Yo me reí porque fue brutal y no eran… Eran 200. En una conferencia que di yo en Madrid y estaba él por allí y digo, Fabián, te toca subir. Y dice, ah, vale. Y yo me quedé sorprendido, digo, ¿cómo que vale? Con toda tranquilidad del mundo. Hablamos de hace dos años, que tendría él 15 años. 15 años. Y va, vale, vale. Digo, pues, nada, nada. Ponte el micro y sube y di lo que quiera. Pensando yo que se iba a rajar en el último momento. Subió y a mí me dejó, bueno, qué te voy a decir, ¿no? Alucinado. Tú lo que habías visto de tu padre había sido muchas charlas, ¿no? Muchas historias. Entonces esa información la has ido cogiendo, ¿no? La has ido recolectando ahí y al final la sueltas y te sentiste genial. O sea, que tú crees que tu vida, digamos, profesional laboral va enfocada, aparte de quizás sacar otro más libro como tu padre, a dar esas charlas. ¿Qué te encuentras en esas charlas? En esas charlas, pues, a ver, los ejercicios, por ejemplo, que hacen para los adultos, para el crecimiento personal y todo eso, pues yo lo que hago es enfocar lo mismo, pero de niño a niño. Porque yo he hecho muchos ejercicios muy aburridos, estar ahí, conferencias de tres, cuatro días, y es un poco aburrido. Entonces yo digo, pues, todo eso lo pongo a mi idioma, que es así más ejercicios para pasar de lo bien, y pues todo eso para los niños. Entonces, que no sea un esfuerzo el trabajar en lo que les apasiona. Claro, es que ver a una persona experimentada como tú, dando una charla, pues dices, sí, tiene que contarnos muchas cosas, pero la gente se quedará sorprendidísima, ¿no? Del desparpajo. No, no, fue brutal. Nos sorprendió a todos, de verdad. Para mí es un líder, es una enseñanza brutal, porque me está enseñando, escribe más libros que yo, trabaja bastante más que yo, está más enfocado bastante más que yo. O sea, realmente es un crack, tío. ¿Cómo se presenta este 2021? ¿Qué vamos a enfocar? La vida de Fabián, pues le queda mucha trayectoria también. Estará con la familia y aprendiendo, pero por vuestra parte. Estamos enfocados mucho en el desarrollo de los libros y en el desarrollo de las empresas. Hemos abierto una empresa nueva, como tú sabes, por el tema de enseñar a gente al tema de la venta y al tema de montar los negocios. Y ahora estamos dando muchos cursos para gente que lo está pasando mal y con cuatro cositas pueden cambiar un poco su enfoque para que el negocio les crezca. Y estamos muy contentos con esto porque tenemos muy buenos resultados. Padre e hijo, un mensaje a la cámara para esa gente que quieren ser emprendedores. O algunos que son emprendedores también y no les va la vida como ellos quisieran. Esos picos que tú comentabas antes, José. Esa necesidad de vivir sus propias experiencias y de progresar. ¿Qué le diríais cada uno de esa gente? Yo si empezara ahora le diría que buscar a alguien que le pudiera llevar de la mano. Porque yo cuando encontré esa persona que me dijo, José, mira, se hace esto así un mentor, un coach, un consultor, como un asesor, lo que tú quieras. Pero alguien que tenga los resultados que tú buscas. Alguien que diga, yo tengo estos resultados, enséñame cómo lo has hecho. Porque es fácil reconocerlo, ¿no? Ahora hay mucho mentor, mucho coach, pero al final nuestro Señor Jesucristo Superstar, que le digo yo, ya lo dijo. ¿Cómo diferenciamos el que dice la verdad y el que dice la mentira? Muy fácil. Por sus frutos lo reconocerás. Si quieres que te enseñen a peras, pues vete a una cosa que te peras. Claro, que esté relacionado y con gente que te pueda aportar. Que tenga éxito actual, ¿no? Es como nuestro Valencia Club de Fútbol Querido. La liga que ganará todos los años, no la podemos ganar una vez y olvidarnos. Entonces, si quieres a alguien que te lleve donde tú quieres estar, pues con uno que haya conseguido lo que tú quieres. Pero a todas, todas. Yo buscaría hoy en día, más que nunca, alguien que te ayude a llegar al camino. Un mentor. Es impepinable el paso tan rápido que a mí me ha llevado cuando he encontrado a la gente que me ha dicho, esto es lo que tienes que hacer. Brutal. Son como pasos cada diez años. Mira, hay un ejemplo muy fácil. Facebook le costó 20 años llegar a la audiencia que tiene hoy. 20 años. TikTok lo ha hecho en dos años, al mismo nivel de audiencia. ¿Por qué? Porque hay mentoría. Bill Gates tiene su mentor, los hombres más ricos del mundo tienen sus mentores. Como nosotros, emprendiendo un negocio que ya lo han hecho mucha gente detrás porque no nos buscamos un mentor. ¿Qué vale dinero? Evidentemente. Pero te hace ganar mucho dinero y sobre todo mucho tiempo. En corto plazo de tiempo llegas a otro nivel. Ser inteligente para saber que buen albón se arrima, buena sombra le cobija. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué le dirías a la gente de tu edad, a esa gente joven que quiere emprender el camino? Que quizás también seas un ejemplo para todos ellos. Yo lo que les diría es que empiecen, como ha dicho mi padre, a aprender sobre el tema que les gusta. Porque a lo mejor no les gusta leer libros y todo eso porque les parece un poco aburrido, pero que empiecen a leer libros de lo que les gusta o a ver vídeos de lo que les gusta, pero positivos. Que les ayude a progresar. Yo siempre lo he dicho, el leer, y a mí me gusta muchísimo leer, leer es fundamental. El leer te abre caminos, te da vocabulario, te da ideas, te da conocimiento, te abre... Y hay mucha gente que, pues, estamos con los amigos y dices, este libro, no me lo voy a leer. ¿Qué, léetelo? ¿Cuántos libros te has leído este año? Llego cien. ¿Cien libros te has leído este año? Pues no me levanto y te doy un beso en la boca porque no es momento ahora mismo y no nos dejan. ¿Cien libros te has leído? Me ganas, unos pocos. Yo he leído unos doce, catorce libros también aproximadamente, pero cien libros me parece una brutalidad. Te doy enhorabuena. Gracias. O sea, te gusta, te gusta. Sí, no es que lo ame, pero sé que eso es lo que me va a ayudar a conseguir lo que yo quiero. Me parece perfecto. Es el ejemplo justo que estaba diciendo yo antes, el hecho de, me está costando, pero sé que es lo que quiero. Me parece maravilloso. Enhorabuena. Enhorabuena al Padre e Hijo y al Espíritu Santo también. Hombre, Espíritu Santo, por favor. Vamos a decir qué hacemos para teclearlo rápidamente, el sistema SIC de ventas. Sí, en Amazon pones el sistema SIC y rápidamente te sale de aquí un sistema de ventas con 11 alumnos, 11 amigos y 11 emprendedores que han conseguido sus objetivos igual que los puedes conseguir tú, porque esta es la idea, que vosotros entendáis que no es imposible conseguir las cosas y que está muy cerca la vida que deseas y realmente te preparas para ello. Esta es la idea. En Amazon lo tienes. Me ha encantado el ratito este con vosotros dos, te lo digo en serio. Gracias. Oye, enhorabuena por tu premio, que me he enterado por ahí, que me han dado un premiazo, ¿no? Estoy muy contento. Somos, no somos ejemplo de nadie, pero somos ejemplo de lo que decíamos antes. De la constancia. De estar ahí. Estar ahí, de prepararse y de que al final las cosas no caen. No hemos dado un premio a otro premio, porque ahora viene mi amigo Marco Romagnoli, que le han dado el mejor premio de médico a nivel capilar nacional del 2020. ¿Por qué? Porque ha currado muchísimo también. Qué bueno, qué bueno. Es que las cosas no caen del cielo. A veces que sí, porque dices, uy, ha pasado esto, ¿cómo es? Pero la gran mayoría de las veces… Yo no conozco a mucha gente que no haya tenido una preparación ni unos esfuerzos detrás. Me he quedado alucinado y me encanta que las cosas te vayan bien, porque hay un trabajo ahí brutal. Aún te da tiempo para leerte dos, no sé, como no ha acabado el año todavía, ¿eh? Y que no esté… ¿Qué clase de libros así para terminárteles? Libros de éxito de personas que ya han recorrido el camino que yo quiero. Exactamente así. Pues mira, luego le voy a mandar un WhatsApp a tu padre para que me pases dos o tres títulos y te paso yo dos o tres también. Y estamos ahí en contacto y nos pasamos libros de lectura. Perfecto. Enhorabuena, ¿eh? De verdad. José, muchas gracias. A ti. Dale un beso grandísimo a Remy, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, el ejemplo de toda esta chenque, esta treva ya moltísim. Las cosas no nacen… Dicen, hoy es que tengo un destino por delante. Probablemente puedas tener un destino, pero luego si ese destino no lo trabajas… No sé. Mira, yo os he dicho hasta luego ya, pero así rápidamente. ¿Creéis en el destino? ¿Creéis en el destino? Pero el destino es… No, por… Como es mi destino, ya me llegará, ¿no? El destino no te lo ocurras tú hoy. Claro, exactamente. El presente crea el destino. Tú te trabajas tu destino.